La diva Milagros Germán, ministra de Cultura, está en el candelero. Salió a la luz pública una licitación, más una licitación casi ya una, bueno, sí que una orden de compra ya, digamos, de la contratación prácticamente, sí ya, digamos, llevada a cabo, de la obra Mariposas de Acero, musical Mariposas de Acero, dirigido por Wadi Saquez, protagonizadas por varias estrellas, entre ellas Nash Labogard, Judith Rodríguez y otras actrices importantísimas y actores también. 40 millones de pesos por 6 presentaciones, 4 en la sala del Teatro Nacional, principal, ¿no?, en la Eduardo Brito y otras 2 en Santiago. El tema causó mucha controversia, muchas críticas en espacios sobre todo como Twitter y en la mañana de hoy jueves, en el momento que estamos grabando, ¿verdad?, este corte, el Ministerio de Educación paró esa contratación, lo detuvo. ¿Y qué pasó? Porque no fue el Ministerio de Cultura propiamente quien lo contrató, sino que hace la gestión para el Ministerio de Educación que adquiere, digamos, la obra y para proyectarla a diferentes, a estudiantes, ¿no?, de escuelas públicas para que vean la obra Mariposas de Acero. 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Y no hay otras cosas, digamos, más importantes que necesite la educación, que se puedan hacer con 40 millones, que no sea que vean una obra de teatro. Yo no pongo en duda la calidad de la obra de teatro, seguramente, pero 40 millones de pesos. No, y tampoco yo pondría en duda que el montaje sea caro. Seguramente, seguramente que sí, sí, debe ser caro. Tampoco yo lo pondría en duda. Debe ser caro. Si nos sobrara el dinero o si tuviéramos cubiertos las otras necesidades que la educación tiene, 40, no, 100, 200 millones de pesos. Pero en esta circunstancia, 40 millones de pesos para una obra de teatro, que no pongo en duda que lo valga, quizás sí lo vale, no lo dudo en ningún momento, pero ahora mismo hay otras cosas que se pueden hacer con 40 millones de pesos para la educación, que no sea una obra de teatro. ¿Cómo qué, más o menos? Bueno, tenemos el tema de algunas escuelas que siguen comprando, de las escuelas que están en la tanda extendida, que siguen contratando fuera de la escuela los alimentos, por ejemplo, que podrían tener una cocina y poder cocinar dentro. Para poder, número uno, supervisar los estándares, poder decidir mejores menús, más adecuados. Y además que la comida esté calientita, recién hecha, sin almacenamiento. Son ciertas facilidades que se pueden tener. Bueno, aunque ya eso serían atribuciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, del INAVIE, que es el que se encarga de proveer los alimentos y el tema de licitación de los uniformes, y también de proveer los uniformes. El INAVIE tiene su propio, digamos, su presupuesto aparte, el INAVIE, y creo que esa sería otra incumbencia. Pero sí es cierto, yo de hecho me pongo a pensar en el teatro. El teatro en República Dominicana tiene muchas, muchas trabas, muchos inconvenientes. La mayoría de las obras de teatro en República Dominicana no se presentan al gran público porque es muy costoso tú poder llegar a la Sala Ravelo, porque generalmente el espacio de esas obras de teatro no es la sala principal, que es la más cara, sino la Sala Ravelo, que también es costosa. Entonces, lo que se está haciendo en los últimos años es abrir espacios alternativos. Está el microteatro, hay otro teatro al que pude ir recientemente por ahí, por Gascue, que ahora no recuerdo el nombre, creo que se llama Teatro Alternativo, si mal no recuerdo. El de Guloya está todavía activo. El Guloya todavía está activo. ¿Todo esto es subsidiado por el Ministerio de Cultura? No, todo eso es subsidiado por los mismos gestores y productores teatrales. Y en el caso de microteatro, que a mí me parece maravilloso el concepto. Sí. Es económico, las obras de teatro son muy divertidas y son breves. Tú te tomas un traguito, una cerveza, lo que sea, mientras viene la siguiente, en una noche puedes verte dos o tres obras que se están presentando al mismo tiempo, en el mismo recinto. Y es un entretenimiento maravilloso y económico. Nunca, nunca voy a comparar una producción de microteatro con una de las salas Rabelo, pero sería una buena alternativa para darle crecimiento a la cultura de consumir el teatro. Exacto. A lo que uno se refiere es que, bueno, con 40 millones de pesos se puede trabajar en el montaje de varias obras de teatro. Y yo creo que lo que molesta, más que para mí, para mí no tiene que ver tanto con la obra y que lo contrate educación, que tiene el presupuesto para hacerlo y que sí pudiera, digamos, bueno, sí, llevar a los estudiantes a que la vean y todo ese tipo de vainas. El tema es los pendientes. El tema es que estamos hablando de los medicamentos de alto costo, ¿no? Que recientemente el director de compras y contrataciones se despachó con que esos medicamentos tienen que pasar a ser administrados, subsidiados por las administradoras de riesgos de salud. ¿Tú entiendes? Porque supuestamente no pueden, no pueden con esa carga, ¿no? De ocho mil y pico de millones de pesos. Yo lo que también pienso es que hay un mal timing. Un mal timing en la contratación de esta obra. Cae mal porque el gobierno ha venido haciendo, ha venido teniendo una serie de desaciertos y este es como que se siente uno más. Yo creo que por ahí va también el asunto. Vamos, pero esto, ¿de quién es la iniciativa esto? Esto parte directamente de la ministra de Cultura. Lo que pasa es que es una gestión del Ministerio de Cultura. Y una gestión de ese ministerio debe ser promovida o al menos con la anuencia de la ministra. Bueno, haciendo un ejercicio imaginativo, vamos a ver, a buscarle una explicación a esto porque realmente con todos los problemas, como señalan ustedes que estamos sumergidos, dedicar cuarenta millones de pesos a una obra de teatro, obviamente que es un desatine, desatino. Pero, si esto partió de la idea, de la mente del ministro de Cultura, que ahora lo preside nuestra amiga Milagro Germán, tenemos que entender o imaginar de que ella está en otra realidad. Yo supongo que ella debe tener otra realidad. Una realidad paralela a la que está viviendo el común dominicano. Entonces, ella dice, bueno, yo soy ministra de Cultura, yo tengo que promover la cultura, esto me parece una buena iniciativa, tenemos a uno de los mejores montajistas, directores de teatro, como Guadijaque. Vamos a darle una historia, una historia que siempre se ha tratado de la forma más conservadora, todo lo que tiene que ver con Trujillo, tanto en el cine como en el teatro. Todo lo que se ha hecho que tenga que ver con ese tema siempre es parte de una mente conservadora. Dice la ministra, es interesantísimo poner a Guadijaque, que es un vanguardista, y que nos dé una mirada, otra óptica de nuestra historia. Con la calidad acostumbrada. O sea, una obra que no es la primera vez que se lleva a cabo. No, pero... Se ha llevado a cabo varias veces. Pero estoy seguro que va a ser la primera vez que se va a llevar a cabo desde un punto de mirada no tan conservador. Sí, sí, lo que quiero decir que no es la primera vez que esa obra en sí misma se estrena, sino que ya se estrenó el año pasado y eso. Sí, pero no por Guadijaque. Sí. Sí, sí, claro, todo el tiempo. Ah, pero estoy hablando... No, 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 yo te estoy hablando de una... No la perdimos. De una repauta, ¿no? Estamos hablando de un... ¿Y costó eso mismo? Bueno, yo no sé cuánto costó originalmente. No, pero la mejor pregunta es esa. ¿Cuánto cuesta? No sé cuánto costó. No tengo el monto de cuánto costó originalmente. Pero, y no he visto la obra, no he tenido la oportunidad. Ahora bien, la obra tiene un despliegue, un despliegue que es de recursos numerosos y cuantiosos. No, 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 señor Betán. Ahora bien, pero 40 millones de pesos... No, espérate, espérate, espérate. Edwin, Edwin, y estamos hablando de Iparapia aquí. ¿Por qué? Pero ¿por qué estamos hablando de Iparapia? No, obviamente. ¿Cuándo fue la... ¿Cuándo se estrenó esa obra? ¿Hace un año? ¿Hace dos años? No, un año no. ¿En este gobierno? Al final del año pasado. Claro que sí, que en este gobierno. Señores, nosotros... Estamos viendo la misma situación de hace un año, hace dos años, hace tres años. No, estamos peor. Bueno, peor, bueno, peor. Bueno, yo diría que lo mismo. Es decir, lo que hay que averiguar ahora, porque si eso se hizo con esa misma cantidad de dinero, porque estamos en lo mismo. O sea, hay que se haga ahora. Un momento, un momento, un momento. Necesito hacer una pregunta. Necesito hacer una pregunta. Pero en esa ocasión que se estrenó, ¿fue con fondos del Estado? No, 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 señores. El escándalo, el escándalo que se ha armado es porque lo contrató el Ministerio de Educación. En esa ocasión fueron fondos privados. Fueron privados los fondos en su estreno, ¿verdad? El año pasado. Edwin, pero ayudan un poquito. Porque si son fondos privados, si son fondos privados, pues, ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero es que nadie está hablando disparate. Yo le dije a ustedes, ustedes, o sea, espérate, espérate. El que se esté enredando solo adquiere tú. Yo dije desde un principio que esa obra la adquirió el Ministerio de Educación. Que tú no supieras de la existencia de mariposas de acero desde antes, problema tuyo. Problema mío no. En mi opinión yo me la perdí. Disculpa, problema mío no. Problema del espectador y mío también. Donde tú tienes que dar el contexto. Porque como tú acabas de decir, para mí lo que me queda es que es una iniciativa del gobierno y que va a gastar 40 millones. Que eso primero no se ha hecho antes. No, pero esa parte sí que sí está clara. Pero que no se había hecho antes. Pero que se está gastando los 40 millones de pesos. No, eso es exacto. Pero que eso es, que eso es la noticia. Se había hecho antes, pero con fondos del sector privado. Caballero, caballero, esa es la noticia. Que no tiene que ver con nosotros, excepto que yo no me enteré y yo con gusto lo había visto. Ok, pero entonces, ¿por qué? Bien. Yo estaba construyendo, yo estaba construyendo... Pero eso era tú, en tu mente, en tu mente cochambrosa. No, lo que pasa es que yo estaba construyendo una narrativa de imaginándome, metiéndome en la mente de la Ministra de Educación, de la Ministra de Cultura, de cómo ella, ¿verdad? Lo que pasa es que tú la estimas y entonces te fuiste por la mejor versión. Estoy construyendo esto y de repente me dice, no, pero que eso ya se había hecho anteriormente. Digo yo, pero... La obra se montó. Sí, ya se había montado. Y creo que a darnos el soberano. Digo, ah, no, pero si ya se ha montado, que es lo que yo estoy hablando. Bueno. Pero después entonces Edwin me dice, no, pero fue el sector privado que lo montó aquella vez. Ok, el punto es... Dame esos datos, el punto es que caímos... Sí, esa parte es cierta. Dame esos datos, Edwin, para que no me pongan a hablar. Ahora, el punto es, el punto es que... Sector privado, eso es otra cosa aparte. Lamento, señores, que el único informado en este segmento sea yo. No, no, no. Y ustedes también. Saben bien. Saben bien. Quien nos están viendo saben lo que estoy hablando. Sí, sí, todo el mundo sabe que esa obra se hizo hace dos años con fondos privados. No, hace dos años no. No hace dos años. Tú ni sabes cuándo se hizo, está bien, pero vamos a seguir. Pero es que... Pero mírame a mí... Vamos a seguir. No importa, no importa. Vamos a seguir. Mírame a mí como una muestra del espectador que también no sabe, porque yo por lo menos no sigo el teatro y supongo que muchos de los que nos están viendo ahora tampoco y es tu responsabilidad. Yo sí sigo el teatro y no me enteré. Dar el contexto para uno dar una opinión sobre esa información que tú acabas de dar. Ok. Creo yo. Ahora, en resumen, en resumen, 40 millones de pesos es mucho, mucho dinero para seis presentaciones solamente. Por seis presentaciones. Ahora, con 40 millones no se podría hacer algo así como un teatro maratón, Palacio de los Deportes o Estadio Olímpico y en lugar de seis presentaciones de una obra, tenemos, qué sé yo, o seis obras diferentes para presentarse en el transcurso de una tarde y ya que es fondos públicos, entonces que la entrada sea libre. Claro, las restricciones, cero alcohol, sin armas, sin qué sé yo qué, se preparan horarios, bueno, hay obras que son de temática más infantil, bueno, para cuatro de la tarde, cinco de la tarde tenemos los niños y luego ya ocho, nueve de la noche tenemos la temática más adulta y gastamos lo mismo 40 millones porque si se trata de gastar eso que sobró, porque nos sobraron 40 millones, vamos a promover la cultura aunque no nos sobre, vamos a hacer el esfuerzo de gastar 40 millones, pues entonces vamos a hacer algo con más alcance, perfecto desde mi óptica que los estudiantes tengan acceso al teatro, pero también si vamos a gastar todo eso, pues vamos a darle acceso a otras personas, el Ministerio de Educación que se asegure de que la mayor cantidad de estudiantes posible vayan a verlo, sobre todo en esa tanda que sería la infantil y luego el resto de la ciudadanía tener acceso a esas obras, hace unos años en el Teatro Nourin Sanjay se prepararon, creo que fue 2021, no recuerdo, se hicieron unas obras en Navidad abiertas al público, esa iniciativa está perfecta pero en este caso el Nourin Sanjay quedaría pequeño porque si vamos a hacer un montaje de 40 millones bueno, vamos a tratar de traer más gente, por eso se me ocurre para sobre los deportes, Centro Olímpico, Estadio Quisqueya. ¿Cuántas presentaciones tendría eso? Seis, dije, seis presentaciones. Dije seis, seis, cuatro aquí y en Santiago, dos, o sea, cuatro en el Teatro Nacional en la sala Eduardo Brito y dos en el Teatro Nacional de Santiago. La verdad que a mí me parece mucho dinero para una presentación. A mí también, no porque no lo valga, insisto, yo creo que la calidad seguro, 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 que tiene, hace que valga posiblemente más de ahí. Ahora, no creo que sea el momento de que se dispongan de 40 millones de pesos para una sola obra o para una presentación con poco alcance. si se trata de promover la cultura y hacemos el sacrificio de gastar. De otro modo, vamos a economizar. Bueno, esto es La Quinta Pata de León Medina, Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias!